En cadena vial, atrévete con Javier Cárdenas. Muy buenos días, quisiera hablar por favor con doña Mónica. Sí, soy yo. Muy buenos días, le llamo de la parroquia de... Le llamo de parte del señor don Antonio, del párroco que les va a contraer el matrimonio. Sí. Vale, pues muy buenos días Mónica, soy uno de los asistentes del párroco. Sí. Vamos a ver, había cita con usted para la confesión de la boda. Ah, pero es que me voy a confesar aquí en Burgos. Ah, se va a confesar usted allí. Y Jesús Manuel también. Vale, perfecto. Bueno, primeramente yo lo que le llamo es porque últimamente estamos teniendo, bueno, pues una reflexión sobre todas las personas que van a contraer matrimonio. Sí. ¿Qué tiempo lleva usted, señorita Mónica, con su pareja? Diez años. Diez años, ¿no? Sí. Diez años. Perfecto. ¿Es usted virgen? Sí. De acuerdo. En diez años, Mónica, qué bonita es esta frase que acabas de decir ahora y esta reflexión, porque la Virgen María estará contenta de escucharte. Sí. Has conservado la virginidad para que Dios te dé la oportunidad a que ahora con Jesús, que va a ser tu futuro esposo, tengáis ese encuentro de amor, ¿verdad? Y de luz. Sí. Perfecto. Perfecto. En estos diez años habéis mantenido, digamos, intimidades, habéis estado practicando algún tipo de posible, digamos, roce pasional y de sentimiento que nos produce también, por supuesto, el camino a Dios. ¿Cómo? Me refiero que si habéis tenido algún encuentro sentimental, ¿os besáis? Sí. Perfecto. ¿Habéis llegado a tener vuestro encuentro íntimo sin llegar al sexo? Sí. Perfecto. Otra cosa que te quiero comentar. Dentro de lo que es esta relación de diez años que habéis estado juntos, ¿puedes confesarme, libremente además, te permito, porque se te ve una persona, Mónica, bastante madura, ¿habéis llegado a algún tocamiento entre vosotros para que verdaderamente no exista un encuentro muy brutal el día de vuestro encuentro? Sí, sí, ha habido tocamiento, sí. Perfecto. ¿Habéis utilizado la masturbación mutuamente? Sí. Perfecto. En diez años, ¿cómo se puede mantener a una pareja totalmente aislada de no haber llegado entre vosotros a un encuentro de penetración? No sé. Lo has tenido muy claro con él. Él es buena persona, ¿verdad? Sí. Porque tenerle diez años, como le estás teniendo, Mónica, totalmente retenido, porque José Manuel, me imagino que tendrá sus sentimientos, tendrá su momento de amarte y tendrá el depósito, pero desbordado. No sé. Me refiero de que tanto calentamiento, tanta atracción y con ese, digamos, torpedo de amistad creativa y eclesiástica que al mismo tiempo justifica sobre ese trozo de carne. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Mónica, veo que estás totalmente preparada para el casamiento. Vamos a rezar para limpiar todo esto en momento un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, Mónica. Sí. Reza conmigo, por favor. Ah, vale. Sí, reza, venga. Padre Nuestro que estás en los cielos, científica. Te vas a llevar un trozo de carne, pero bien. ¿Eh? No, no, estoy rezando contigo. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Padre Sagrario. Padre Sagrario. Yo le voy a pasar de esta manera hace un momentito, con uno de los departamentos que tengo de monaguillos, que hay un monaguillo que le quiere dar un mensaje. Ah, vale. Le voy a pasar. Mónica, que me he visto el pecado. Es una broma. Pero, Mónica, ¿pero qué te parecen los de tu trabajo que están con el cachondeo, que te la quieren colocar? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Te vas a pegar una fiesta? Hombre, fiesta todos los días. Ah, sí, hay todos los días. Hombre. Bueno, bonita, que te están gastando tus compañeros del trabajo una broma telefónica con todo el cariño, ¿de acuerdo? Vale, y sigue así, que eres un fenómeno. Muchas gracias, bonita. El Padre Montalvo siempre en directo y con simpatía. Vale, gracias. Un besote grande a todos. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. Buenos días, la tienda Lourdes. Oye. Sí. Escucha, que estamos mirando en la piscina, que estoy aquí con Ignacio, y el filtro... Es que, claro, está esto sin limpiar desde hace por lo menos un año. Pero... ¿qué me quiere usted decir? Somos seguros... Escucha un momentito, Marisa. Escucha un momentito. ¿Cómo, Marisa? Que estoy aquí con Gonzalo, que estamos mirando la piscina. Que parece ser que, como no la limpiaron el año pasado, que no se cambió el filtro, que si tú tenías las llaves del cuarto del donde está el presidente para cogerle un filtro a él... Pero, vamos a ver, ¿dónde está llamando usted? Escucha un momentito, Marisa. ¿Me oye? Sí, dime, dime, Marisa, dime. No soy Marisa, soy Lourdes. Escúchame un momentito. Hemos ido esta mañana que hemos estado hablando con Manolo, el jardinero. Pero me quiere usted escuchar, que yo soy Lourdes, de seguro, que no soy Marisa. Pero escúchame un momentito, que estoy hablando con su cuñao que está aquí de guarda en la urbanización. ¿Pero con qué cuñao? Pero escúchame un momentito. Pero si es que no me escucha es usted, que yo creo que está llamando a un teléfono que no es. Que me ha llamado a mí mi Carlos esta mañana. Y me ha dicho, dice, llama tú a Marta a primera hora, porque estará con su hermana. Pero vamos a ver, ¿qué quiere usted saber? Escuche un momentito, dile a Carlos. ¿Pero qué Carlos? El jardinero, el que está con Manolo. ¿Pero qué jardinero y que Manolo, es cierto, de una compañía de seguro, una oficina? Ay, qué parío. Y entonces, ¿y por qué me ha llamado a mí esta mañana él, que tenía él todo lo que es la herramienta, para quitar el filtro? Pero, caballero, que yo no sé de lo que usted me está hablando. Si te ha llamado a ti, Tere, esta mañana. ¿Pero qué Tere? Tere, la hermana de María Luisa. Perdóneme, pero yo no sé quién es ahora mismo, ¿eh? Escuche un momentito, Josefa, escuche un momentito. ¿Tú no has hablado esta mañana con Carmen? Yo no. ¿Cómo que no? Pero vamos a ver, ¿qué quiere usted que le diga que sí? Pero vamos a ver una cosa, Marta. No te he dejado yo esta mañana a ti la orden de trabajo. Pero es que yo no soy Marta. ¿Pero cómo no vas a ser Marta? Que yo creo que se ha equivocado usted el teléfono, ¿eh? Marta. Hola, buenos días. Oye, que se me ha cortado. No, es que se ha equivocado el teléfono. Ya, si es que me ha llamado a mí antes Paco, que está hablando con una señora que se ha puesto, que no tiene ni idea, y me está diciendo que no es Marisa, me dice. Vamos a ver. Usted está llamando a una oficina. ¿Se ha equivocado? Escucha un momentito, ¿dónde está la llave del cuarto de las herramientas? Que tenemos que cambiar la cerradura de la piscina y el filtro. Vamos a ver, me escucho un momentito. Dime, dime, Goyi, dime. Que se ha equivocado de teléfono, que aquí no es ninguna Marisa. No tenemos la llave de donde usted dice. Ya, pero está... Se ha que llamar a la Marisa. Escucha, dile, Goyi, dile... Se ha cortado otra vez, llámale. Gracias. Oye, Goyi. No, no está, la gente está aterrada ya, ¿eh? Goyi, Goyi. Oiga. Escucha, que se está saliendo el agua de la piscina. ¿Qué necesita? Dígame. Vamos a ver, que es que estamos aquí en la urbanización, que hay que cambiar el filtro. Sí. Y entonces, me ha llamado Marisa esta mañana, que ¿dónde están las llaves del cuarto de los contadores? Usted está hablando con el centro de tramitación de siniestros, ¿eh? No está hablando con la agencia. Que aquí recogemos siniestros, ¿no? Ya, ya, ya. Y una cosa que, escucha. Dígame. Dime, he hablado con... ¿Tú quién eres, Tere, no? No, no, a ver, que yo... Escucha, Tere, escúchame, por favor. Escúchame, Tere. Pero que no soy Tere. Pero escucha un momentito, que acabo de hablar con tu hermana ahora mismo. Pero vamos a ver, que no soy yo. Pero escúchame un momento, Tere. Pero si lo estoy escuchando, que no soy Tere. Pero que estoy en la urbanización, que se está saliendo el agua y que tengo que cortarla. ¿Ahora? Eh, yo no le puedo ayudar. Escucha. Oye. Buenos días. Oye. Sí. Dile a Goyi que se ponga, porque estoy aquí con Manuel el jardinero. Nos quedamos, nos vamos, cambio el filtro, me voy a comer, ¿qué hacemos? A ver, caballero, no sé con quién cree que está hablando. Está hablando con Tramitación Madrid. ¿Tú no has estado esta mañana con Tomás en el... Vamos a ver, caballero, mi nombre es Sergio, yo no le conozco a usted. Ya, mira, he hablado con Goyi, he hablado con tu cuñada hace un ratito. ¿Pero quién es Goyi? Vamos a ver, que estás... Espérate, Sergio, que hable contigo un momento. Dígame. Me ha llamado tu hermano a mí. ¿Hermano? ¿Que dónde estábamos? Digo, si estoy en la urbanización. Vamos a ver, caballero, usted está hablando con el Centro de Tramitación de Seguros de Madrid. No, si ya es lo que pasa, que me ha llamado a Pedro y me ha dicho, llama tú a Sergio y a Paco, que estarán allí en el almacén. Pero caballero, no soy el Sergio que usted cree. Venga, si te conozco la voz, no vas a ser Paco tú ahora. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Sonia. Sí. Buenos días, soy Julio, el de la floristería de... Ah, hola. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, es que he estado muy liado con el tema de las bodas y todo esto. Vamos a ver. Le he comentado a la chica que tengo aquí en la floristería a día de hoy, entonces, ¿voy preparando ya las flores y todo eso? No, al final solo nos vamos a quedar con el ramo que regalamos, porque hemos estado hablando con... Sí, al final lo vamos a hacer con ella, porque no tenemos tiempo, es que vamos moliados y no tenemos tiempo de mirar nada. Pero, hombre, yo contaba con que vosotros se os dio presupuesto... Sí, pero en principio no confirmamos nada. Hombre, no confirmamos nada, pero lo que sí es cierto es que más o menos se habló de ir preparando una cantidad, porque yo tengo que traer esa cantidad y yo he traído cantidad de flores para esta fecha. Sí, pero vamos a ver, nosotros nos pasó un presupuesto y le dijimos que en su momento le confirmaríamos cuántas mesas eran, si al final lo hacíamos y se afirmaban, ¿no? Porque realmente es que el presupuesto se sale mucho de lo que nosotros teníamos pensado. No, pero es que de todas maneras así no se funciona, ¿eh, oiga? Así no se funciona. ¿Perdona? Que así no se funciona, hombre, no se funciona porque, es decir, vienen ustedes a mi floristería porque le regalamos un ramo por haberse hecho su marido o su futuro marido el traje y resulta de que yo tengo preparado un albarán, digamos, con flores preparadas para la boda de ustedes. Pero vamos a ver, es que usted ha preparado un albarán sin que yo le dijera el sí al presupuesto. Hombre, es que vamos a ver, señora, usted tiene que comprender que yo tampoco puedo el último día empezar a preparar toda la cantidad de flores para decorar todo. Claro, pero vamos a ver, si yo no le he dado una confirmación será porque, vamos, lo más lógico es que no lo voy a hacer con ustedes. Ya, pero porque usted perfectamente me está dando a entender que se ha ido a otra floristería que le interesa más el precio. No le estoy diciendo que, vamos a ver, no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que no me cuadraba el precio que usted me ofertó cuando me hizo su cotización y yo me quiero quitar ese problema de encima porque no tengo tiempo de mirarlo. Sí, pero seguramente que tendrá usted tiempo para venir a buscar el ramo de su marido. Ese sí va a tener usted tiempo, el que es gratis. Sí, pero sí, ¿sabes lo que le digo? Que tampoco voy a ir a por él. No, es que me parece muy fuerte la falta de respeto que tienen ustedes de ir buscando presupuestos y ir a la gente viendo a ver cuál es el precio que tiene. Usted es una lista, señora, perdóneme. Pues mira, sí, lo siento, pero es que me tengo que ir a trabajar. No, y le voy a decir otra cosa, le voy a decir otra cosa. Vale, vale, ya va entrando. Sí. Señora Sonia, ¿me ha colgado usted el teléfono, señora, por favor? No. Pues le pediría, por favor, simplemente que quiero terminar con usted porque me parece que, vamos, es que no sé, es que estamos llegando a unos términos que ustedes como clientes dejan mucho que desear. Discúlpeme que tenga que decírselo. No, no importa. Le va a usted lo que tenga que decir y yo lo comprendo. No, 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 ustedes no comprenden y perdóneme que le tenga que decir una cosa. Se va a poner ahora a la chica de aquí de la recepción con quien habló a usted, porque yo soy el propietario y, por supuesto, me está usted ya alterando o no. Me está usted desengañando y solamente le voy a decir una cosa, ojalá la den flores de plástico para el día de su boda. La voy a pasar de todas maneras un momentito con la persona de la floristería porque me da vergüenza clientes como ustedes. No, no, juju, no, no haga usted juju. ¿Qué quiere que le diga? Hombre, ¿qué quiere usted que le diga? Que me parece muy fuerte que yo tengo aquí la cámara llena de flores ahora mismo que me las voy a tener que comer con patatas. Porque como van ustedes a la peseta, como cutres... Disculpe, pero es que tengo que entrar. Le paso, le paso con la señorita, le paso. Cariño, que es una broma, que me da radio. Te quiero mucho. Se ha colgado. Se ha colgado. Madre mía, tú no te casas, te lo digo yo, que no te casas. No te caso, no, no te caso. Yo te lo he avisado antes, no te casas. Ponte tu. No te caso, no. Sí. Cariño, que es una broma, que soy yo. Yo no me río. Yo no me río. Yo no me río. Pues yo no me río. Yo no me río. Sonia, que somos del programa Trevete de Cadena Vial, que te estamos gastando una broma de tu futuro marido si se casa contigo, que yo ya no lo sé. Me lo voy a pensar, ¿eh? Eso falta, que le digas tú eso, la de ánimos. Oye, Tomás, dile que la quieres, hombre. La quiero, la quiero muchísimo. ¿Tú le quieres, Sonia? Pues sí, pero que se aguante hoy, porque cuando llegue a la casa verás. Bueno, un besote muy grande a los dos y felicidades por la boda. Muchas gracias. Un besote, Sonia, bonita. Un beso. Adiós, Tomás. Chao. Adiós, adiós. Atrévete con Javier Cárdenas.